Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde tú nos veas y en el momento que tú nos veas Bueno, la noticia relevante deportiva del día de hoy no son los partidos que se juegan en este fin de semana que son muy importantes, incluyendo el del Manchester City contra Liverpool por la Copa de Inglaterra sino el hecho de que ayer aficionados de Chivas agredieron a los jugadores Sí, tal como usted lo escucha, irrumpieron en su hotel de concentración, no pudieron contener el cerco de seguridad ¡Gracias! 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 o quieren intentar decir algo, sino que ya los aficionados están fastidiados. Tal como usted lo vio en el video, si de principio estaban alentando con una porra característica de la afición, tal cual, casi fue, y después ya irrumpieron la valla de seguridad. Y en el siguiente video que usted va a ver, pues ya el Nene Beltrán y otros jugadores salen a disculparse también de esta situación. Tú habla, tú que eres cargado, lo que sea, ven, tráete a los que nos quieren decir de cosas, vengan y vengan a nosotros. Pero mira, si bien fue así, porque la verdad es que los jugadores no van a toparan. No, 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 no. Pero, ¿qué conlleva o por qué ha llegado tanto fastidio por parte de la afición? Bueno, todo inicia desde que Amaury Vergara toma la presidencia del equipo. Todo inicia desde ahí porque trae a una examericanista a dirigir el club y bueno, eso a mucha gente no le gustó, pero lo permitieron por varias situaciones. Después de Almeida, llegó Cardoso, Alfredo Tena, no, Alfredo Tena no, ya sería el colmo, Luis Fernando Tena, perdón. Llegó Bocetich y un interino, que nunca dejó de ser interino y siguió siendo técnico del equipo. Ahora, el problema aquí radica en que la afición quiere resultados, pero no hay un proyecto bien estructurado, bien armado, para dar ese tipo de resultados. Chivas, y vemos las disculpas del nene, pues hacen lo que pueden los jugadores, pero también tienen cierta culpa. Estos jugadores no son para el equipo de las chivas, va a ser un equipo que, si usted no ha escuchado hablar del fútbol mexicano, pues es un equipo afamado, un equipo querido, un equipo identificado con el corazón nacional, porque juega con puros mexicanos, y eso hace que tenga más afición que otros equipos, por más de que otros equipos, pues intenten por medio de televisoras, y por medio de otras situaciones, compararse con este equipo. No se compara en ningún sentido. Chivas, a todas luces, y lo digo tal cual, Chivas es un equipo amado, querido, apreciado, en donde la cultura tiene mucho que ver con el mexicano, en ese sentido, incluso su himno, sus canciones van dedicadas al pueblo directamente de México, y por esta situación está así, Chivas. Ahora, me podrán decir, bueno, esto ya es tal cual, es así. Chivas, quiero que sepan ustedes algo. Chivas antes de Almeida, estaba yéndole mal, pero tenía un título, el título de la Conca Champions, y eso aligeraba la cuestión de Liga, porque Almeida decía que ocupaba más plantel, a pesar de que tenía un plantel vasto, en ciertas situaciones, pues, realmente, sí necesitaba más para cumplir los dos torneos. aún así, le dio un título de Liga, un título de Copa, un título de Campeón de Campeones, un título de la Conca Champions, y lo despidieron. Por la sencilla razón, de que no obedecía, a los altos jerarcas del equipo. Hay que recordar que Almeida, el problema de Almeida, fue que se puso, a favor de los jugadores, porque les pagaran unas primas, y eso, no gustó, en el seno, de los altos mandos de Chivas. Se rumoran muchos técnicos, para el equipo, muchos, muchos, se rumora a Mohamed, se rumora a Carrillo, que sería un error, se rumora a Almeida, se rumora a Bielsa, lo cual, no sé si sería un error ahí, lo de Bielsa, pero Bielsa no va a dejar, que Pelay se meta, donde se mete, literal. Entonces, lo que sucedió ayer, con el equipo de Chivas, las agresiones, las porras negativas, la irrupción, de los grupos de animación, al hotel, es un reflejo, lo que sucedió en la semana, el martes o miércoles, no recuerdo muy bien, con el Monterrey, pues también es un reflejo, de todo lo que se ha venido, dando en Chivas, y de lo que ha pasado, en el equipo, no me vengan a decir, sinceramente, el equipo, con un cambio de técnico, va a mejorar, eso no va a pasar, y te lo digo aquí, en la buena nota, no va a pasar, o sea, un equipo de fútbol, se basa, como en todas las corporaciones, privadas, públicas, como tú lo quieras ver, por una estructura, bien cimentada, no hay un presidente, deportivo adecuado, no hay un dueño adecuado, pese a que ellos, ponen el dinero, ya, en mucho tiempo, atrás, se intentó, por medio, de una asociación civil, comprar el equipo, de las chivas, por un litigio, de la suprema corte, que muchos, no recuerdan, muchos no recuerdan, ese litigio, ganó, el grupo de Omnilife, ese litigio, y no permitió, a este grupo, que quería, comprar, a chivas, acceder, a la compra, el canelo, ya lo ha intentado, comprar también, chinos inversores, ya lo han intentado, comprar, porque, lo que pasó hoy, o lo que pasó ayer, y lo que pasa hoy, en chivas, la inoperancia, en juego, la inoperancia, en la directiva técnica, la inoperancia, en el presidente deportivo, la inoperancia, en el dueño, es porque, no hay proyecto deportivo, y es porque, se deja, de atender a chivas, en cierta manera, yo te voy a decir algo, chivas, es el salvavidas, de la empresa, Omnilife, de los Vergara, no hay más, chivas, recibe, más millones de dólares, más millones de pesos, porque, tiene dos mercados, el nacional, y el extranjero, el estadounidense, y el mexicano, y ni así, pueden reforzar, bien el equipo, la gente, no hace malas entradas, la afición, funciona, por eso, la afición, hoy exige, pero, a mi punto de vista, la violencia, nunca es buena, la violencia, es lo peor, que se puede tener, en un equipo de fútbol, los grupos de animación, deben de calmarse, un poquito más, y buscar, otras formas, de manifestarse, no te olvides, darle like, a este video, seguirnos, si te gustó, y por supuesto, seguirnos, en todas nuestras redes sociales, este video, va a estar en todas, nuestras redes sociales, facebook, tiktok, kawai, y youtube, gracias, gracias,